Y llegamos a Tulcán Vaya, vaya mechón de cabello que me cargo Bastidioso Estamos un poquito tristes porque ayer nos multaron ¿Por qué? Porque infringimos la ley, mi champ Y si no nos da la gana, abuelo Me detuvieron Y después todo el mundo haciendo lo mismo La ley debería ser equitativa para todos Porque ahí había muchos policías que podían detener Y no detuvieron, solo a mí Pero bueno, no nos amarguemos hoy día, muchachos Porque hoy nos vamos pa'l Carchi Y si, es temprano, son las 7 de la mañana Y una parada obligatoria en el caso que ustedes vayan por el norte Por el país, es Cayambe Y Cayambe, ustedes saben, yo ya hice un video de aquí Es comer bizcochitas Ustedes se pueden ahorrar unos 10 minutos Yendo por una parte que es tabacundo Pero no van a sentir la esencia, mijo O sea, tú tienes que venir acá a Cayambe A pegarte unos bizcochitos Desayunito, con café y chocolate Mi cafecito debería estar aquí En este lugar de tradición Vean nada más Esta belleza Sinceramente, aquí muchachos No van a encontrar pan Es difícil encontrar para las personas Que están buscando como que ese cafecito con pan No, mijo Aquí en Cayambe ustedes tienen que comer bizcocho Y bizcocho, así Con quesito de hoja Natita O manjar de leche Con cafecito o chocolate Es realmente una belleza Él es Don Osvaldo muchachos Y para mí realmente hace los mejores bizcochos de Cayambe Hay muchísimos lugares aquí Don Osvaldo siempre me apoya En todo sentido Por si acaso Para las personas que quieran venir El negocio se llama Catering Y si este video llega a los 30 mil likes Hacemos un video exclusivo De cómo se hace el mejor bizcocho del Ecuador Estoy dispuesto a todos los retos para aquí Enseñarles cómo se hace un bizcocho de calidad Es más, Don Osvaldo es tradición, cultura e inspiración Costo del desayuno muchachos es 2.75 Les viene 3 bizcochitos Un queso de hoja Par de huevitos El café y el jugo 2.75 y tu paladar llegará al cielo Por eso mucha gente viene a comer aquí bizcocho Aquí es Lainichan Por lo menos 5 dólares de bizcochos Qué bacán Ya tenemos para todo el viaje Con quesito de hoja Como diría mi buen amigo El buen Don Lluvia de bizcochos Y buenas noticias Buenas noticias Buenas noticias El buen Osvaldo Nos acaba de soltar el café Raimi ahí Uy ya No sé cuándo va a estar Así que les pido que estén pendientes a las redes Porque es una parada fija Fija, fija Imagínense tener ahí El mejor café del Ecuador en Percha Muchísimas gracias Don Osvaldo No se va a arrepentir Unos champions de adelante nos reconocieron Y obviamente nosotros vamos a saludar Hola champions Y llegamos a Tulcán Por fin Por fin muchachos Llegamos a la parte más norte del país Qué alegría Qué lindo Qué belleza Y Tulcán muchachos Es una de las ciudades del Ecuador Que sí o sí Ustedes tienen que conocer Es ciudad de campeones Ciudad del Hornado Pastuso Que no sé por qué es Pastuso Provincia de Rich y Carapaz Tulcán muchachos Es la ciudad seleccionada Para visitar la provincia del Carchi Jamás he estado aquí Y cuando busqué por internet Las cosas por hacer Me sorprendió que un cementerio Este como primera instancia Como primera opción Que tienes que visitar Yo lo había visto por internet Lo había visto por unas imágenes Y solamente hay que caminar Unos cuantos pasos de aquí Como para que ustedes vean El cementerio más famoso del Ecuador Y quizás de Latinoamérica No sé Pero como para que un cementerio Sea una parte muy turística De la ciudad Este video promete mi chat El cementerio muchachos Se llama José María Azael Franco Y así como ven Tienen más de 400 arbustos Con diseño Por alguien autodidacta Esto es una locura Solamente fíjense En los detalles Los ojos La nariz La corona La cabeza Aquí es como para caminar Y perderse Apreciando todo este arte Vean eso O sea Son callejones Y callejones Jamás había estado emocionado Tanto por entrar a un cementerio Que lindo Estamos en el altar De Dios muchachos Esta es la primera escultura Que se hizo En 1936 Mi abuela Tenía 3 años Hijo Imagínate Uff Imagínense Que alguien autodidacta Hizo eso Es decir No tuvo preparación escolar Colegial O universitaria Simplemente su arte Se basa en la imaginación Paciencia Y mucha mucha práctica Y no es que debajo De cada escultura Se encuentra Gente Obviamente Que ya falleció Sino que En la parte de acá Atrás Está el cementerio ¿Lo ven? Es como que Aquí representa Toda la parte de la muerte Y en este caso Aquí toda la parte De la vida No sé si esa Será su intención Pero es lo que yo Como turista Me imagino Vean eso Pero vean El detalle El ojito La boca El pico Uff Wow Es que Cada escultura Es hermosa Es hermosa Y perfecta Así como tal No sé si ustedes Son de las personas Que al entrar En un cementerio Se sienten Un poquito incómodos Se siente Un ambiente pesado Pero aquí No O sea Realmente se siente Un ambiente Super inspirador Muy aparte De que esté Alrededor Lleno 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 De lápidas Sinceramente Me gustaría Que todos los cementerios O la mayor cantidad De cementerios Del ecuador Sean así Porque imagínense Ese atractivo turístico De un cementerio Suena raro Suena chistoso Pero puede ser posible Aunque económicamente No sé que tan rentable sea Porque entrar acá Cuesta Cero dólares Cero pesos Cero euros Y admirar todo esto Gratis Es una de las cosas Que los tulcaneños Se deben sentir Muy pero muy orgullosos Saben Antes de ir a lo más típico En comida Me recomendaron algo Que se llama Cumbalazo El nombre suena Un poquito chistoso Pero Háganle el cumbalazo No sé que será Señoras y señores Este es el famoso Cumbalazo Típico Típico De tulcán Pero aquí ya me explicaron Este es Pasachuchaquis Y lo especial En esto muchachos No sé qué sabor será Pero específicamente El hielo muchachos Es del volcán Cumbay Entonces Es como que En rebamba Igual Tienen el rompenucas Aquí es el cumbalazo Háganle Uff Tamarindo Uy qué rico Yo con esto Ya voy Listo Listo Para la siguiente comida Algo súper interesante Muchachos Es que aquí nos encontramos Con unos tulcaneños Que dijeron Tienen dónde quedarse Tienen dónde comer Nosotros No Vamos De una Aunque Esto es un poquito Melgroso No lo hay en casa Pero ya Una aquí Pero aquí Una conviene Chambi Wow Vean Esto Este es El famoso Hornado Pastuso No sé No sé por qué Se lo llamara Pastuso Pero es a comparación De otros Hornados Un poquito Diferente Sinceramente Me encantaría Probar diferentes Hornados A nivel nacional Como para Tener una referencia De cómo es Cada uno Cuarito Cuarito Diferente Pero esto es súper Extraño Muchachos Es como que No sé qué caldo Le pondrán Pero es como que Le ponen al caldo Pin ahí No sé si será El agrio No sé si será Un caldito La verdad Creo que es Del agrio No sé No sé si será dulce No sé si será Agri dulce No sé si será Salado Pero así Así como tal El plato viene Con mote El hornado Dos papas Lechuga Y el cuerito Pero háganlo Uy guau Uy qué rico Uy saladito Y eso que el hornado También está Está súper suave No sé Yo soy de los Que les gusta El hornadito Más con tortillita Pero esto también Está espectacular Y hasta ahora No sé por qué Le dicen pastuso Me imagino que también Me deben decir En los comentarios Si me pueden ayudar Como para culturalizarnos Todos Guau No pues Bien No es dulce No es picante Es saladito Es bien equilibrado Y es más En cuestión de bebidas Lo más tradicional Tamarindo Y chicha Uy pero chichita Con hornadito En Tulcán Después del cementerio Belleza Guau Pero bueno muchachos Este es el hornado pastuso De Tulcán Con chichita Se pueden pedir con tamarindo Pidan con tamarindo Chicha hay en muchos lugares Pero tamarindo no Nosotros podríamos Exportar tamarindo A México No mentira Oh elegancia Elegancia La de Ecuador Puta pero si Tulcán Ha tenido uno de los mercados Más bonitos del país Que lindo Que acogedor No se si haya sido así siempre Pero aquí me recomendaron muchachos La gente de Tulcán Que si ustedes No se toman Y comen Un jugo Con buñuelo No vinieron a Tulcán Vean esta belleza muchachos Lo más tradicional Que ustedes pueden tomar acá Es del jugo de tomate Con buñuelo No jugo de amora No jugo de guanábana No jugo de limón No jugo de naranja No jugo de naranjilla No jugo de taxo Imagínate la cantidad de frutas Que tenemos aquí en el Ecuador Aquí lo más tradicional Es jugo de tomate Con buñuelo Pero hágale mijo Uy Uy que rico Me se acuerda El buñuelo colombiano De mi mamá Esa combinación dulcecita Agradable Deliciosa Ustedes pueden identificar Un buñuelo Cuando está fresco Porque en la parte de acá Está cojientito Y aquí está masoso Y este está perfecto Acabé de encontrar Mi hueca fija De buñuelo Con tomate Que rico Calientito Dulcecito Crujiente Uff Pero bueno muchachos Con este juguito Y buñuelo Me voy Me recomendaron otra cosa Que también era La miel con quesillo Que me dijeron Que era la parte de tu piño Pero bueno Lastimosamente Por el tiempo No vamos a alcanzar Pero si Vamos a alcanzar La casa de Richie Carapaz Pero eso tiene que ver En el próximo video Porque Uff Yo estoy súper emocionado De conocer su casa Su historia Los papás La comida El lugar del museo Eso me va a encantar Así como me gustaron Las comidas de Entulcán Así que bueno muchachos Espero que Si se pegan alguna De estas comidas Si visitan el cementerio Me etiqueten Se tomen una fotito Y me manden Como para seguir compartiendo Y decir que el Ecuador Tiene buenas cosas Y ya Así que con esto Podemos decir Viva el Carchi Viva el Mercado Central Donde encontré esto Viva el cementerio Viva Tulcán Y como siempre No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Está buenazo En un mercadazo Qué rico Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Si en el auspicio De Rain Café El mejor Y más tradicional Café del Ecuador De Rain Café del Ecuador ¡Gracias!